Soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunto donde sea. Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea. Salí de donde no hay casino, la calle es la cuna del criminal. Y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy. Juré que nadie me iba a parar, invisto, seguimos hasta el final. Ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, 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 soy. Campeón, 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 soy. Campeón, 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 campeón. Soy la definición del progreso, de bajarle no me hables nada de eso. Como un atleta buscándome el peso, el mejor peso por peso, eso. Coja la acera que voy por la carretera, tú puedes tener poche, ninguno tiene mi carrera. La cuenta llena pero siempre me pide más, hay dos o tres haciendo ruido pero jamás. Van a llegar a nivel del coke, me siento Brady en el Super Bowl. Frío en todos lados, no me quito el coke. Que no se les olvide quién soy yo. Soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunto donde sea. Jefe, dos, dos, dos. Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea. Legendary, fuego. Salí de donde no hay casi na'. La calle, la cuna, el criminal. Y me convertí en la máquina. Campeón, 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 soy. Juré que nadie me iba a parar. Invito, seguimos hasta el final. Ya estoy hecho, me puedo retirar. Campeón, 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 soy. Campeón, campeón, campeón. Campeón, campeón, campeón. Soy. Campeón, campeón, campeón. Campeón, campeón, campeón. Si quieres nos vamos pa' la brea. O vamos pa' ring, yo cuando juego mi correa. De verdad tienes razón, tú eres la calle. Por eso es que te pisan, te escupen y te mean. Yo llego y los aterrizo, con permiso. Cogen vuelo y van pa'l piso. Quieres saber qué significa legendar y yo que...